¡Muy bien! ¿Rosado? ¿Blanco o rosado? Vea, 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 vea 9 millones, mi amor Mi amor, yo la invertí Así que, mírala Los veo por Neki Ay, oye, ¿te quieres sentar? Ahí está el poquito, voy a tirar ¿Quieres sentarme para tu casa? No, voy a tirarme ¿Quieres a tu casa ya? Así es ¿Qué vale? 1, 2, 3 para... ¿Hola? Oh, miedo ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¿Qué más? ¡Salud! ¡Me gusta y no olvides la campanita! ¿Qué pasó con la Pola Podcast, para empezar? Yo digo que... Nos pusimos como ansiosas, como locas Sí, Mari Lo que pasa... No, es que siento que nos tomamos tan en serio el tema Que nos llenamos de muchas cosas Porque nosotros no lo tomamos tan en serio Hacíamos, ¿cómo es que se llama? Como reuniones ahí Hacíamos reuniones, hacíamos las... ¿Cómo es que se llama? ¡Ay, me encantan tus oritas! Ve, ve, no nos han visto, vean Es que estás... ¡Ah! ¿Cómo va? Traducción ¡Ah! 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 Y yo... No, marica, ¿sabéis qué? Por eso es que me fui ¡Ah! ¡Ah! Por esos comentarios Por esas cosas No lo tomamos como súper en serio Y ya nos llenamos de tantas cosas que nos agobiamos Porque igual cada una tenía sus cosas Ajá Pero, Dani, se refiere a lo que nos tomamos en serio Es que lo que ustedes veían realmente lo hacíamos solamente nosotras O sea, las publicidades, los posts, contactar a la gente El video con editar el programa, los adelantos Pero aparte la imagen Nos demoramos un montón de tiempo encontrando el logo O sea, las piruas re serias Porque aparte recién graduadas dijimos ¡Es nuestra oportunidad! ¡Ah! Ya demorábamos resto Luego, antes de buscar a Reina, ¿sabes? No, la verdad es que a mí sí me gustó haberlo hecho así Porque fuimos número uno muchas veces en los podcasts Nomás con ocho capítulos Yo me siento en recuerdos de Vietnam ¡Sí! Pero todas traumatizadas No, Mr. Mermel, el perrito que le puse la guerra por los ojos No Me siento así ¡Muestarme tus nudes! ¡Ah! Tal vez vean muchos nudes por aquí Bebé, pero normal Yo también tengo Eh... Yo también No le dije a las carpetas Esas carpetas no, bebé Es que viene a un muchacho Bebé, la metimos durísimo en este programa Sí, porque igual Sofí y yo vinimos a conocernos Porque ya el podcast ya había acabado Esta es la segunda vez que nos vemos ¡Sí! Todo comenzó porque Pues un día yo le dije a Sofís como A Sofís A Sofís Te dije a Sofís Yo le dije a Sofís Quiero hacer un podcast Y quiero hacerlo Pues quiero que tú estés en el podcast Porque bueno Nos conocemos hace mucho tiempo Y pero entonces también le dije a Laura Eh... Y literalmente no se conocían Siempre grabamos en remoto Y no se conocían No Eh... Ya después hicimos como un tipo de reunión Como para retomar el podcast Y ahí se conoce Creo que esta es la segunda vez que se ve Ajá, sí Es que ya habíamos grabado una vez Pero creo que ese programa no funcionó Estábamos muy tensas ¿Sí? ¿Te parece? Me parece Bueno, venga Yo no hice la grabación Hay que verlo Es que... ¿No te acuerdas lo que hablamos? Pero yo tampoco me acuerdo Uy, es que ese día... No, es que ese día estábamos tensas No, sino densas Porque estábamos hablando hasta de sexo anal, man ¿Estás hablando de eso? 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 Sí Estábamos hablando de un montón de cosas O sea, ese día hablamos Ese día hablamos de demasiadas cosas O sea, pasamos de sexo anal Como a... A lo sexy O sea, un montón de mierdas Oigan, yo... Yo veo los videos de Sophie Y se ve tan diferente en la vida real No, 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 no No, no, no O sea, como que me refiero Que yo digo Parse, lo que dice la vieja Está re chévere O sea, yo quiero que vea la vida flor en el culo Como dice Sophie Yo sí, no Pero cuando llegó a la práctica, no Madre de casa Yo se me estaba ¿Querés? Las que tienen la hija ¿Como que se llama? De Lima De Lima Es que quiere hacer Xavi ¡Aaah! Perdóname Oye ¿te nunca has estado con una amiga? ¿Ah sí? ¿te has estado con una amiga? Sí, pero ¿cómo que no? Perdón, me gusta el pipí No, se te dio el lesbianismo No, hay un hombre ajá y no puedo hablar en paz No, es que no se expongo, yo ya la cagué con mi novio el otro día le estábamos con una amiga y le dije Bebé, tú nunca le has secado una verdad, tú no vio con una mentira Y me dijo, sí, Daniel, sí, como me empezó a contarle todo y yo Y ahora ya no me sirve O sea, es una mentira ¿Eso qué tiene que poner? Yo quiero saber ustedes qué han hecho hasta este tiempo que no estuvo la pola Putia No, bebé Es que tengo un hombro Sí, de que es difícil No me tiras, no, yo sí fui bien perra La verdad Sí, porque yo, pues Estoy como lo digo con el raíz Es que es difícil Uff, sí, fui re perra Bebé rico Perdón, a mi ex novio si está teniendo esto, pero soy re perra Deli, uff Sí, bebé, ¿no? No, no, no Me fui, esto es la última que me tomo y me voy, hasta luego Y me bebí tu recuerdo Salud Para que, mamá Y bueno, no, y ya, y caí en la depresión Es que yo siento que estoy contando cosas tristes ¿Puedo contar cosas tristes? Sí Bueno, que hay una vez, decimos Venimos vino Sí Y estuve con calcola Me puse muy deprimida y muy ansiosa y estuve tartamuda Y ahora tengo tics Qué pena Yo estuve todo ese proceso Sí Sí Pero me alegra que estés bien No estoy bien Por favor, ayúdeme Si eres psiquiata, escribe videos, me va Ayúdeme, verdad Eso es un chiste Eso no es un chiste Es un chiste O sea, yo me sentí yendo Y ese y así, estaba bonita Pero... Pero esto es real Ven, ¿qué empezó? La voz de la consciencia Pero, ay, siento que otra vez nos van a tratar mal en otros podcast Por eso Sí, de Por eso Por eso, les digo como... Son tres mujeres hablando, ¿ah? La misoginia La voz de la conciencia ¿Qué? Esa es nuestra voz de la conciencia Es muy cierto Es muy cierto Parce, miren, algo está pasando Por ejemplo, lo de Johnny Depp y Amber Hart Yo la verdad con la vieja Yo fui muy team Johnny Depp Todo el tiempo Pero ahorita sí me parece supremamente injusto Que no se pueda separar al artista De la persona, que es lo que pasa En absolutamente todos los casos con un man Con, por ejemplo, Maradona Todos estos tipos Que han sido supremamente groseros Y que han abusado de mujeres y de todo Todo el mundo es, no, apartemos al artista De lo que hace él como persona Pero porque con Amber no se puede, marica Sí, marica, la borraron así De las películas, mejor dicho, la sacaron Bueno, y eso también hicieron con Johnny Depp Porque eso también lo hicieron Y obviamente hay una embarrada y eso Pero es algo que siempre pasa generalmente Digamos, aparte de Johnny Depp, que también le pasó Johnny, papito, te amo Pero, pero, marica El resto de los hombres que son famosos No les pasa eso Lo que dice la voz de la conciencia Es muy cierto, bueno Nosotras somos viejas Y en algún momento por cualquier cosa Que nosotras vayamos a decir Nos van a atacar Y pues tú estuviste con un misógeno Entonces es peor Sí ¿Te puedo abrazar? Sí Recuerden comer ¿Y tú qué has hecho, Sophie? ¿Sigues con tu el mismo novio? Sí, sigo con él ¿Sí? Ahorita la trajo Tiene la barra de larga Cada vez la tiene más larga Qué chévere Las dos Ay, por eso es que sí, guay Ahorita la traje de qué Y yo no traje de qué Pero, ¿sabes? Creo que eso es verdad Mira, que yo estoy con él Y digamos que Yo siempre me he pagado mis propias cosas A mí no me gusta que me gasten nada Pero cuando estoy con él Digamos que la gente dice Uy, ve a ese man Cómo la tiene de bonita Uy, ese man la tiene Viendo como una reina Uy, ese man la tiene Ese man la opero divina Yo me operé Porque yo me pagué mis cirugías Y yo no le pido nada a él Si compramos un carro O algo así Lo hicimos entre los dos Sueño y deseo Con todo mi corazón Yo soy la piedra Sueño y deseo Con todo mi corazón Es que sí, marica La gente Es que supuestamente Yo estoy haciendo Que por el man Y yo no, nena El man está así de rico Por mí Es que Yo estoy la marrana Acá Amarra De tu lado con Sophie He viajando He salido del país Varias veces Bebé salí He ido a Dubai No me entrenaba Yo soy una perruda Y fue por eso Pero si yo digo No me gusta ahorrar Digamos yo podría ahorrar Pero a mí no me gusta ahorrar Pero es lo mismo Porque yo digo Que tal que yo estoy Me muere ¿Quién se va a gastar la plata? ¿A mi hermana? No Jamás Jamás No, no, no Entonces dije Me la gasto yo ¿No fue suficiente con mis chaquetas? No fue suficiente con las blusas La verdad es que yo las robaba a ellas Porque yo me las robaba a las cucos Perdón, hermana Te amo El caso es que Obviamente nuevos No crean que todos Estaban ahí con la mancha Con el cuco esteñido Que igual es algo normal Sí, pero no Oigan, sí, hablemos de eso Yo he estado Pero este ¡Habrán tengo un flujo! ¡Hablemos del cuco esteñido! Algo cuco esteñido De hecho, miren Alguien puede ser pH repotente No, pero sí Esto es algo supremamente normal Yo que día vi una publicación No, me tiré a su sofá Hace mucho tiempo Que el man decía Sacaba los cucos de la novia No sé si ustedes la vieron Eso se hizo viral Evidentemente no tan viral Y como que el man Sacaba los cucos de la novia Y estaban como Pues obviamente desteñidos Y decía como que asco Como que la vieja recochina No sé qué Y todo el mundo como Marica, eso es normal O sea, eso pasa Bueno, eso pasa Eso lo comió No es asco de que Sí O sea, el pH vaginal es asito Ajá Asito Decídeme pa' lo que sea Ya está pa' caño Quita machos de gasolina Quita los piojos ¿Entonces alguna vez tuvieron piojos? Sí, creo que un par de veces Sí, yo me calveé por el piojo Ah, mentira Yo creo que una vez Una vez, sí Ya no es la rasta Ahora es la calma Ahora es Chloe Sí, me hice un Britney Spears Challenge Me quité los dreads ¿Por qué? ¿Quieres hablar de eso? Pues es que no es algo así Como muy Como muy Como trascendental La verdad fue que Estuve mucho tiempo Como sobreexponiendo Mi cabello a temperaturas Muy bajas Y yo no sabía O sea Yo no sabía Cómo son los cuidados Para ser uno Uno u otro país Y uno piensa que Todo es igual Todo Tercer mundito Y la vieja Con las sensaciones Ya de hormigas No, estaban recién Y allá está el mundo Con esa sensación Divina Recién tejida No, no, no Allá la gente Se tapa mucho Mucho el cabello O sea Cuando hay mucha nieve Se tapan de hecho El cabello O sea Yo no lo entendía bien O sea Yo a mí siempre Me ha gustado lucir Siempre me gustó Yo duré 10 años Con mis dreads Y siempre me gustó Lucirlas Demasiado A ella se le veía divina Yo la conocí en la universidad Si, o sea A mí me encantaba Y sobre todo Cuando las tenía largas Pero entonces allá Pues no era la excepción Obviamente tenía que lucirlas Pero la verdad Es que la nieve La temperatura y todo Me dañaron mucho el cabello Me lo quemaron Y yo ya había pasado Por ese proceso No sé si ustedes Se acuerdan Cuando una vez Me tinturé Y que me De la tintura Que era remolta Que era 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 Y entonces Yo dije No Yo duré Mucho tiempo recuperando Mi cabello De esa tintura Como unos dos años Recuperándolo Y yo dije No voy a volver A pasar por esto Además pues porque Ya estaba como Con más responsabilidades Entonces seguía La universidad Ya después Ya estaba trabajando Ya Entonces era como que no Como que no me iba a ver Digamos que presentable Entonces dije Pues me las voy a quitar Y pues mi hermana Fue la culpabilita Ah La voz de la conciencia Literal La voz de la conciencia Yo dije como Ok Me dieron ganas De quitarme los dreads Y ella Vamos Y literalmente Me dio una peluquería Y me los quitaron Marita O sea Fue así tal cual Diva Diva Sí Quería pasar Yo cuando era chiquita Me cambiaron demasiado Y ese proceso De pasar por el cero micrófono Es horrible Es horrible Cero peluche Literal No Ese proceso Es muy feo Entonces dije Como lo voy a pasar Pues con pelucas Y me compré unas pelucas Pongamos una A ver Esta es la más larga Es azul Es la más larga La que quieran La que quiero Ahí está Dale Nací para brillar Y esta Esta es muy bonita Esta es rosada Dios mío Pero yo nunca me puse una peluca Es súper sencillo Mira que ya La coges así Y chan La lanzas primero acá Y después a decir ¿Cómo está? Listo A ver Arranque Arranque Chan A ver No Perdón Pero métetela Tienes que meter todo esto Métemela Métemela ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Ahora soy Jeffree Star Sí Hola, bienvenido a mi canal Hola, ¿cómo se ven? Miren, se ven muy bonita Horrible Pero con una cintura Ve bañero Pero la cintura es increíble Pero la cintura es increíble Pero la cintura es increíble ¿Sabes qué? No, no, horrible No, no, marica Es que hay que cuadrársela bien Eso es un proceso No, parece sirena ¿Qué? Sí, parece una sirena Más abajo Más abajo Para que no se marte Tanta frente Se la pone acá Más abajo Para que no se marte Tanta frente ¿Qué momento pasó? ¿Qué? ¿Cómo se ponen así? ¿Cómo se ponen así? Somos las peores prostitutas del mundo Ay, yo soy prostituta ¿Sí? No, no eres prostituta Ah, eso es un perro ya Saluda a Raúl Estoy en día sin IVA Arrobalopestrona No estoy cobrando IVA estos días ¿Producciones más bien o? Sí Méteme bien el dedo Ah, baila, no Se despeina la pelota Bebe, peiname los vellos Quédate, quédate O así, así Quédate, quédate Méteme la mano Méteme la mano No 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 Para escoger Hitler El Führer Ah, no, sí, sí Blin, 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 no te voy a mentir Pídate que aquí el te lo vas a conseguir Ah, blin, blin, blin Ya no La caminata, la caminata 4K, 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 4K Ay, ya Tik Tok, bebé Perdón Bueno, ¿cómo te ha ido vendiendo contenido? Vender contenido es una chimba porque te pagan en dólares Y mientras te critican te estás facturando Porque, uy, marica, yo recién criticas a lo hijo de puta Obvio, yo me imagino Y no, pero igual, marica, así me critiquen me compré el contenido Me importa un culo, entonces Bebé, ¿y tú qué? ¿Cómo se te filtra? ¿Se te ha filtrado? Sí Oye, sí, no Sí, eso se filtra en Twitter Ah Pero no, no digamos eso en el... O sea, les voy a contar, pero por favor, cortemos eso Porque pues eso va a generar que todo el mundo me busque Estoy trabajando ahorita en un estudio webcam No soy modelo webcam, sino que como que ayudan del tema de redes Soy monitora No No, no soy Trabajando un colete Como estoy haciendo, estoy trabajando el tema de las redes Y junto con, pues con un equipo súper chévere Tenemos, de hecho, también un podcast Ah, sí, porque es que es una perra traicionera Bebé, ya está en dos casas a la vez No, porque yo no aparezco en cámara ¿A mi Gryffindor o Slytherin? ¿A quién? Slytherin Hola, chicos, y hasta aquí el podcast Por eso ahora solo terminamos nuestro programa No, pero miren que ha sido muy chévere Porque justamente lo que es, por ejemplo, la venta de contenido En los modelos webcam y eso Como que se ve como una mirada completamente distinta Porque por eso es lo que tú dijiste al comienzo Que es algo que, de todas formas, aquí decimos en broma El tema de soy prostituta virtual Pero es algo que no es así, ¿saben? O sea, no se vende como tal el cuerpo O si no, tú lo que estás vendiendo es tu imagen Básicamente Se vende el alma Yo también la vendí No, pero no, sí, marica, es una chimba A mí me ha gustado Pues sí, se me filtró Uy, yo me acuerdo que la primera vez que se me filtró Es implícito Tienes que descubrirlo con tus perspectivas Entonces es eso Yo vendo contenido erótico Y si quieren Me compran contenido explícito Entonces ya es doble gasto Venga, ya como el explícito Depende, ¿qué quieres? Depende, ¿de qué? ¿Un escuido? No, no tengo Esa no la he incluido en el paquete Se nos acabó Esa no está en el paquete En estos días llegó Es que destanqueé ayer Hasta por haber pasado mañana Tranqueo de nuevo Está destanqueada Pero rico, marica, rico Deli No, pero María, que creo que yo nunca he tenido un squirt Ahora que hablamos de eso ¿Tú sí? Una vez solamente Pero siento que fue suerte Porque no volvió a pasar Marico, curioso Fue capazito Fue como una pregunta Del alma Sí, para mí fue muy insistencial Se le salió el espíritu Me desdoblé, bebé Te desdoblaste Se ver a flame Chicos Seguimos, chicos Yo descubrí que Yo no sé nada absolutamente De sexualidad femenina ¿Por qué? O sea, yo decía como No, marica Yo conozco mi cuerpo Y al haber estado con chicas Las conozco más Y eso es pura mierda O sea, definitivamente Lo que es realmente experimentar Sobre todo Ella es que literalmente Su trabajo Y lo hacen como Ocho horas diarias Y su nago lo real Yo no hago un culo O sea, yo soy Reman Es que me encontré el prepucio Del clítoris Y así fue Y así fue Y así fue como Descubrí que el clítoris Tiene el prepucio Y así fue Miren, miren el video Miren el video De la hija que se come el tampón Ay, pero está osado Ay, qué asco Pero pues, ¿qué esperábamos? Pues, claro No, yo no voy a mirar esa mierda Dios Es un tampón con periodo Madre, como voy a vomitar Pero no entiendo ¿Por qué se lo comen? Porque es como un reto Ese es viejísimo Madre, madre ¿Pero qué es el reto? ¿A qué te quemas mi tampón usado? No, no, no Es el mismo tampón de ella Ah Es que la comida Las once Ay, la no No, la no la quiero con ser Para el vino en mi estómago Uy, no No voy a mostrarla Papá, si lo sigue mirando O sea Es que le gusta Sí Es como medio mazoca Y la pila va a tomar La va a tomar Que va a bajar la sangre No, yo no Uy, no Pareces de Barbie Baby Topia Soy Silver Mista ¿Saben quién es Silver Mista? Tickermel Sí, la de Lama No, Silver Mista Por eso, mira Tengo la peluca azul Le puedo hacer pink Ustedes, si ustedes fueran una ¿Se acuerdan de las wicks? De las wicks, sí Claro Poder, valor Unidas No, no se lo vean tanto como yo Uy, qué envidia a esas perras Que tenían todos los cuernos De peluches Que olían a rico Y todo Ay, de peluche tampoco Ya, de eso ya basté Si acaso yo lo haré de frugonas ¿Se acuerdan? ¿El de peluche? ¿Pero la gente? ¿El de peluche? El de fruticas Sí El de fruticas Yo tenía cuernos de fruticas Y esos eran mis cuernos A mí mi mamá solo me compraba uno Y ya Y el resto todo Daniela ¿Por qué no la pongo? ¿Quién es todo? Porque estoy aquí toda mía Es mi casa, chao Ay, yo me encantó Bebé, me encantó verte Muchas gracias Espero que nos veamos De muy fuerte pierda Espero que no me pierdas Sabes que me puedes escribir cualquier cosa Devolverme mi peluca No me enredes más la peluca Ay, no, diva Y bueno, ¿y qué? Bueno, yo ya acabé Si ustedes fueran una de Tinkerbell ¿Cuál sería? Es que yo no sé Tú serías Rosetta ¿Quién es Rosetta? La de... La Rosetta La creída Se acabó el búsqueda El silencio No, no, no sé por qué me dijiste Oye, ¿hay forma de cualquiera sin creída? No Un poquito No, me parece Sí, muchas gracias ¿Y yo cómo soy? Pues tú todavía no veo que te reconoces Días 100 años Tú eres una Prats Sí ¿Tú? No, sí, tú también eres odiosa Ah ¿Tú? Y ya aquí en la otra cámara Sí No, no No, sí Yo no soy odiosa Sí, las tres somos odiosas ¿Pero por qué odiosa? No, yo creo que solo Solo tú Bebé, ¿me dejaste que muflarte con nosotras? La verdad No, qué proyecto No, qué proyecto No, no, no No, mentira A mí la verdad No me parece que ninguna de ustedes no sea creída Sofía un poquito Pero no es creída Diosa O sea, yo bebé Siento que nos fue El podcast se volvió acabado ¿No? Bebé, no Pues yo siento que la verdad Yo soy cero creída O sea, en mi Euro Trip Me di cuenta que Mi contexto de vida Es súper cool Y que es de trans No es lo cual que te puede pasar. Es eso, mis socios de TikTok de vamos a tirarnos hasta que... Hasta que alguien se ve. Hagamos eso. No, 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 no. ¿Por qué peleamos de verdad? ¿Hasta aquí llega Napoleón? Descúbrelo en el siguiente capítulo. Ya sé, hagamos el de una de aquí. Una de aquí... Una de aquí volvió con su ex. Bueno, empecé al suave. Empecé suave, empecé suave. Listo, vámonos suave. A ver, una de aquí tuvo una de aquí. Eso lo acaban inventando, me digan que tuvieron la de aquí. Perdón. ¡Yo te lo volteo! ¡Yo te lo volteo! ¡No te lo volteo! ¡No te dije! ¡No te lo volteas! ¡No te lo volteas! ¡No te lo volteas! ¡Lo inventé! ¡Te lo juro que lo inventé! Eh... Una de aquí no ha superado a su ex. Una de aquí... ¡Ay, marica! Una de aquí no ha superado a su ex. Esperen, esperen, esperen. A ver, yo algo. Una de aquí no piensa. Tu buena niensa. A ver... Una de aquí está calva. ¡No te conté! ¡Estoy, mamá! ¡Pues yo también te acabo esta mierda! ¡Pues yo también soy perra! ¡Pues yo también soy perra! ¡Pues yo también soy perra! ¡Pues yo también soy muerto! ¡Pues yo también soy muerto! A ver, a ver... Eh... Una de aquí... Se comió al novio de su amiga. Una de aquí... Hizo un trío con la otra. Una de aquí... Hizo un trío con la otra. Una de aquí... Tiene las tangas manchadas. Decoloradas. ¡Muestren! ¡Muestren! No tengo. No tengo nada. Es que no tuve escocos. ¡Ay no, Greicy! Bebé. ¡Amante! ¡No prende una velita a mi santo! ¡Es que no amanto, bebé! ¡De la vez al llanto pasé! No escucho a Gracie Ay, bebé Por eso me tomé a tu noche Ah, espera, me veo linda Me veo linda Pero no, mira A ver My cap, ¿por qué me haces eso, huevo? Bebé, no, mira Me parece esto inaudito Se va a caer algo No, necesita Mira, no, 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 es tu opinión Y tu aprobación, ¿vale? Bye La peruca Ya, siéntate y te premo Bueno, volví porque No me ha acabado el vino ¿Ya se acabó? ¿Quién se lo tomó? Para mí, ¿qué fue? Una online aquí Se tomó el vino es la hora No mentiras, bebé, ya, así en serio Gracias por escucharnos Por llegar hasta aquí Bueno, muchas gracias a todos Por haber venido el día de hoy Gracias por escucharnos Queremos retomar la cola Y quisimos en este primer capítulo Punto 2.0 Hablarles sobre todo de nosotras Entonces muchísimas gracias a todos por venir Esperamos seguir teniendo Este momento, esperamos tener invitados Esperamos hablar de puras maricadas, la verdad Y nada, un abrazo para todos Recuerden que nos pueden seguir en La Pera 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 A mí me pueden encontrar como A mí como Y a mí como Bueno, gracias por habernos visto Chao Chao Es por lindo Vengamos a aplausos a especiales Producción Listo, corto Pasa Y Un poco Perfecto Listo